Llegó el momento de poner los pies en la tierra de Jesús. Voy a hablar con Rogelio para disolver nuestro matrimonio. Aunque lo acepté como mi esposo por tener la bendición de Dios, Rogelio no era quien yo creía. No sé cómo no me di cuenta antes. Pero ya no es importante, Alma. Aunque sí, hay que regresar a la realidad. Pero en esa realidad también voy a regresar a ver a mi princesa y me imagino que ha de haber un montón de trabajo. Ay, ya sé. Yo nunca antes había dejado de trabajar dos días. Pero ha valido la pena. Cada segundo a tu lado, Alma, ha sido maravilloso. Estoy como en un sueño. Un sueño hermoso, Jesús. Pase lo que pase, te voy a seguir amando. ¿Por qué dices pase lo que pase? ¿Por lo de Uri? No, Jesús, tengo miedo de que te haga algo y... ¿Nos vamos de viaje, por favor? Algo, no sé. ¿Y entonces nos vamos a huir a esconder? No, Alma, no, no, no. Además que nos vamos y dejo a mi princesa, imposible. Pero es por tu seguridad, amor. ¿Y si te quedas aquí? Entonces, ¿tú crees que si me queda aquí, Uri, no me va a encontrar? No, no, no voy a huir, no. Bueno, ¿y hablamos con la agente Delia para que te dé protección? ¿Cuándo regresemos, le pregunto? Bueno. Todavía nos quedó en la noche. ¿Y tú crees que no la vamos a aprovechar? Yo creo que sí. Tal vez no parezcamos Tal para actuar No vuelas tan alto Yo empiezo a volar Ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad No lo habrías sentido jamás Porque cuando se llama De verdad Lo que digan los primas No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Y como mujer Y como mujer te digo Que no importa Quien gane más Eso de menos La verdad Esto es puro corazón Nadie manda Entre tú y yo Y el que manda Es el amor Sabes que bebé Yo te amo de verdad Cuando se llama De verdad No importa la distancia He dado la gracia social Lo único importante Es besarse con sinceridad Contigo está fácil La fidelidad Yo a ti te amo de verdad Lo que digan los primas No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Manda Cuando se llama Cuando se llama